Una persona muerta y dos capturados, uno de ellos herido en una de sus manos y el otro un menor de edad, fue el saldo que dejó la persecución de la policía contra unos presuntos delincuentes que le hurtaron a un prestamista la suma de 600 mil pesos y que le intentaron también robar su motocicleta. El hecho ocurrió en la carrera 15 con calle 70 a unos metros del puente de los Mil Días. El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel William Sánchez, narró lo sucedido. Frente a un requerimiento ciudadano de que unos individuos estaban pretendiendo hurtarle sus pertenencias e inclusive una motocicleta, inmediatamente reacción a la patrulla del cuadrante que se encontraba muy cerca del lugar, inicia una persecución, en esa persecución los delincuentes que se estaban transportando en un vehículo, tres de ellos, tratan de huir, evaden a la autoridad, en este caso a la patrulla, se comienza a hacer el plan candado en todo el oriente de Cali. En la persecución, el vehículo de placas BFR 748 perdió el control y chocó contra un poste de energía. En el video de las cámaras de seguridad quedó registrado el momento cuando los delincuentes no acataron la orden de pare de las autoridades y asimismo cuando uno de los presuntos asaltantes disparaba contra los uniformados. En ese momento es cuando el vehículo pierde el control y se estrella. La persona muerta quien conducía el carro fue identificada como Diego Fernando Grisales de 28 años de edad, quien perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala propinados por los uniformados. El coronel William Sánchez dio a conocer más detalles del operativo. En su poder se les halló el arma de fuego con el cual se estaban enfrentando con la policía y finalmente se recuperan todos los elementos que se habían hurtado a estas personas. Aproximadamente 600 mil pesos en dinero, algunas pertenencias como celulares y también pretendían robarle la moto que finalmente no lo lograron porque la policía se encontraba muy cerca en el lugar. La zona fue acordonada durante dos horas mientras los agentes del CTE y de la Fiscalía recopilaban detalles de lo sucedido y realizaban el levantamiento de la persona muerta.